Mientras tanto, en otros temas, Manuel Velasco respalda al líder del Partido Verde Ecologista de México en Colima. En redes, el senador reconoció el trabajo de Virgilio Mendoza a Mezcua. Señaló que rumbo a la próxima elección gubernamental se ha enfocado en evitar polémicas y señalar que la población requiere de la unidad de los actores políticos ante esta pandemia. El exgobernador de Chiapas aseguró que el liderazgo de Mendoza es garantía de resultados.